Lo importante de esto son dos cosas. Una, la normalidad con que se ha desarrollado el comicio en todo el territorio provincial, más allá de las lluvias copiosas que ha habido en todo el norte de la provincia, pero se están llevando adelante con total normalidad. El segundo tema es que los santiagueños, una vez más, vamos a salir a expresar nuestra voluntad en las urnas en forma libre, democrática, y creo que esto es lo que fortalece la identidad democrática en la Argentina. Y Santiago del Estero es una provincia donde siempre el electorado ha concurrido masivamente y ahora también lo está haciendo de la misma manera, con lo cual nos pone muy contentos. Y bueno, espero que el pueblo santiagueño se exprese, que concurra a votar, todos los que faltan votar, que expresen su idea en las urnas. Esto es muy importante que lo hagan y esto nos obliga a un compromiso mayor, nos obliga a estar siempre referenciando esta actitud democrática del pueblo santiagueño. Como tantas otras campañas que nos ha tocado vivir en la provincia de Santiago del Estero, con lo que marca un escenario de unidad en la provincia. Aquí puede haber disensos como lo ha habido siempre, disensos respetuosos, bueno, que han ido posibilitando la construcción de este modelo superador en la provincia.